En el municipio de Huacarí, Valle del Cauca, se presentó un homicidio con arma de fuego el pasado sábado 15 de febrero del 2020. En inmediaciones de la vereda Tres Esquinas, corregimiento de Guavitas, distante a 20 minutos del casco urbano, al interior de un cultivo de la finca La Tesalia, personal de la SIJIN realizó inspección técnica a cadáver de Cristian Esteban Salcedo Plaza, de 26 años. El oxiso presentaba varias heridas ocasionadas con arma de fuego. Los móviles, al parecer, se originan de la violencia instrumental derivada de ajuste de cuentas por problemas personales. Agresores son materia de investigación.